Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera, reaccionó ante los rumores de una separación inminente del divorcio de su madre y el presidente de México. Rumores que están corriendo como pólvora. Magalia Ayala está en la capital mexicana con todos los detalles de lo que dijo la hija de la primera dama. Así es, Jessy, de acuerdo con el columnista del periódico El Universal, se trata de una separación oficial que la pareja presidencial acordó de una manera civilizada hace dos años cuando la primera dama de México, por decisión personal, abandonó la casa presidencial. Aquí la historia. O sea, sabemos quiénes son y... La hija de la primera dama de México, Sofía Castro, responde a las declaraciones y la columna que publicó el periodista Salvador García en el periódico El Universal, donde escribió que con el fin del sexenio de Peña Nieto, también terminaría el cuento de hadas entre el presidente y la actriz. Lo único que puedo decir es que mi mamá y Enrique están más felices, más unidos, más guapos y más enamorados que nunca. La verdad, nosotros ocho sabemos qué es lo que pasa adentro. Sí te puedo decir que no, que eso sí no es verdad. De una fuente muy cercana a ella, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angelica Rivero, me confirmaba este dato de que efectivamente ya hay un inicio formal de trámites de divorcio. El crítico a la política afirma que su fuente le confirmó que hace unos meses se decidió que la pareja presidencial tomaría rumbos diferentes al término del sexenio. Ya se habla de por lo menos dos años en los que Angelica Rivera no vivía en la casa presidencial. Desde que se casaron nos están divorciando, entonces ya es como que si la boda, que si era falsa, que si no era falsa, entonces pues bueno ya, o sea ya es algo que no es cierto. Mientras que el columnista señala que la ruptura sentimental es de tres años aproximadamente, tiempo en el que se planeó y analizó la forma como se manejará el divorcio, para la hija de la primera dama el tiempo no dará la razón a estos dichos. No está pasando, ¿sabes? Yo lo que te puedo decir es que mi familia y yo estamos muy unidos, muy tranquilos. Se decide no hacer el divorcio, pues entre la decisión de hacer un divorcio a medio sexenio o mantener las apariencias y las formas en un acuerdo civilizado. Esta información contrasta con la última aparición pública de la pareja presidencial. Y bueno, Jessy, el tema sigue dando mucho de qué hablar aquí en México. Otra periodista, San Juana Martínez, asegura que es cierta la separación y que tiene fuentes que le afirman que se trató de amor de un sexenio. Gracias, Vaga. Y cabe destacar precisamente que esta periodista ha publicado libros en relación a la pareja presidencial documentando todo el proceso del matrimonio que para ella fue diseñado exactamente para durar lo que duró este periodo presidencial que sabemos ya está por concluir el próximo primero de diciembre. Así que el tiempo tendrá la razón. Este es el momento en que el atacante agarra a la niña del cuello. De acuerdo con el reporte policial, intentó asfixiarla y secuestrarla. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la pequeña de 8 años.